El Ayuntamiento sacará esta semana a licitación el proyecto de construcción del aparcamiento subterráneo de la calle Doha, una obra que ya está prevista que comienza a ejecutarse entre finales del año y principios del 2022 y que dotará al entorno de la Divina Pastora de casi un centenar de nuevas plazas de aparcamiento. Así lo ha anunciado hoy el concejal del ramo, Diego López, quien ha precisado que en la Junta de Gobierno Local celebrada hoy se ha dado cuenta del envío de la documentación requerida al área de concentración municipal para que se publique en los próximos días y ha señalado que el plazo de presentación de solicitudes es de un mes. Sí, buenos días. Bueno, acabamos de terminar la Junta de Gobierno Local y, entre otros temas muy destacados y buenos para el municipio, que da cuenta del trabajo que se viene realizando por parte del equipo de Gobierno durante también los meses de verano, se ha dado cuenta a la Junta de Gobierno Local el envío de la documentación que se requiere para poder sacar a licitación un equipamiento importantísimo para nosotros y para el municipio, como es el aparcamiento de calle Doha. Hablamos de un aparcamiento de 90 plazas, donde encontramos dos plazas para movilidad reducida y 20 plazas también para motocicletas. Hablamos de una inversión de dos millones setecientos ochenta y seis mil euros para dotar de aparcamiento a un barrio que tiene serias deficiencias en este aspecto. Y, aunque se ha estado trabajando desde hace mucho tiempo en crear nuevas plazas de aparcamiento, no veíamos el momento de que llegase la licitación para dotar de un número importantísimo de plazas de aparcamiento que va a servir para que el barrio sea mucho más cómodo y, sobre todo, para hacer la vida de los ciudadanos de Divina Pastora mucho más cómoda. Hablamos de una obra que durará unos catorce meses, que comenzará aproximadamente por el mes de diciembre o el mes de enero del 2022. Se actuará en una superficie total de dos mil doscientos treinta y cinco metros cuadrados a tres niveles, planta primera, donde se respetarán todos los aparcamientos que existen habitualmente. Solo cambiará el sistema de recogida de basura, ya que se implementará una isla ecológica en ese aspecto, y otros dos niveles, donde estarán el resto de plazas de aparcamiento. Como digo, nuestra intención es que esta obra esté adjudicada para finales de año y que se pueda comenzar la obra a principios del año 2022, incluso a finales de este mismo año, si la licitación fuese sin ningún tipo de incidente. Tenemos que tener en cuenta que es un aparcamiento que saldrá para los vecinos de la zona. Será el primer aparcamiento público con gestión municipal que tenga la ciudad. Como saben, esto se aprobó ya en diferentes plenos y que es un dinero que viene de los fondos Malaya y que luego pasó a remanente para que ahora mismo se pudiese licitar. Hablamos que es una obra que coge prácticamente toda la huella, desde calle San Antonio a calle Serenata. Y estamos convencidos, y así también están convencidos los vecinos, porque fueron ellos los que pidieron que se realizase esta inversión y este equipamiento, que va a solventar en gran medida el problema de aparcamiento que existe en un barrio tan importante como es el barrio de Divina Pastora. Si tienen algún tipo de pregunta o duda sobre este proyecto, estaría encantado de poder resolverlas. SEÑORA PRESIDENTA. ¿Y yo quisiera saber cómo será esa gestión posterior que genera los vecinos, venta de plazas? ¿Cómo está previsto que se gestione este departamento? SEÑOR PRESIDENTA. Bueno, nuestra intención es que sea un coste mínimo para los vecinos o que prácticamente no pueda tener ni coste y que la gestión sea básicamente municipal, como se están realizando en otro tipo de aparcamiento que ya tenemos en el municipio. Pero, en este caso, sí será mi compañero Enrique Rodríguez y conjuntamente con alcaldía los que definan cómo se va a resolver esa cesión del espacio a los vecinos. Mi encomienda es poder tener el aparcamiento lo antes posible listo para que se solvente cuanto antes el problema de aparcamiento que existe en Divina Pastora. SEÑOR PRESIDENTA. ¿Cuándo se publica la licitación y qué? SEÑOR PRESIDENTA. De manera inmediata se ha mandado al servicio de contratación y nuestra intención es que esta misma semana estuviese enviado a publicar a la plataforma. SEÑORA PRESIDENTA. ¿Y qué plaza es para presentar un encuentro? SEÑOR PRESIDENTA. Treinta días. Es un mes prácticamente, entre días hábiles, ¿no? SEÑOR PRESIDENTA. ¿Días hábiles? SEÑOR PRESIDENTA. No, un mes. SEÑOR PRESIDENTA. ¿Qué documentación hay que mandado? La documentación la hemos mandado al servicio de contratación del Ayuntamiento de Marbella, que es la encargada de licitar y buscar todos los informes que sean necesarios para poder sacar a concurso público. Es verdad que es una inversión de 2.786.000 euros, pero también con el hecho de licitarlo todos entendemos que tendrá una baja respecto al precio inicial con el que sacamos a licitación a esta obra. SEÑOR PRESIDENTA. ¿Y hoy voy a preguntar sobre el proyecto del paro? SEÑOR PRESIDENTA. Sí. SEÑOR PRESIDENTA. ¿Y ahora mismo está en el servicio…, te explico, está en el servicio de contratación también, esperando unos informes del Departamento de Urbanismo. Ya tenemos la aprobación de puertos de Málaga y esperamos también que durante el mes de agosto se solventen los últimos escollos para poder mandar a licitar lo antes posible. SEÑOR PRESIDENTA. Si se manda entonces en agosto, ¿cuándo se podría empezar la obra en sí? SEÑOR PRESIDENTA. Pues yo no me atrevería a darte ese dato en concreto, sobre todo porque hasta que no esté publicado no voy a saber cuándo en sí podría empezar la obra. También tenemos que tener en cuenta que el proceso de contratación es un proceso garantista y que lleva una serie de parámetros, de fechas, de salvedades que constantemente tienen que ir salvando, de mesas de contratación y algo que muchas veces puede parecer algo poco engorroso. No, se hace muy engorroso porque todos los licitadores tienen unos derechos y ellos pueden reclamar en cualquier momento la paralización del proceso y lo que puede durar dos meses puede irse a seis meses tranquilamente. Pero sí que nuestra intención es que se arranque cuanto antes. Es verdad que ese tipo de problema no lo estamos teniendo, que el proceso de contratación están siendo procesos limpios y que no suelen tener muchas reclamaciones. Y en ese sentido siempre entendemos que en un periodo de tres a cuatro meses las obras suelen estar adjudicadas. SEÑOR PRESIDENTA. ¿Enviado a contratación? Es nuestra intención. SEÑOR PRESIDENTA. ¿Ya ha funcionado? ¿Ya las obras, ya no lo vieron ahí? SEÑOR PRESIDENTA. No, porque tenemos que tener en cuenta que para que termine el año quedan cinco meses y el proceso de contratación sin ningún tipo de incidencia son cuatro. SEÑOR PRESIDENTA. ¿Son cuatro? O sea que… Son de tres a cuatro. Es que pueden ser tres, pueden ser cinco, pueden ser seis. Si en cualquier momento un licitador, imagínate, presentase una documentación y le faltase algo, el servicio de contratación tiene que pedir la subsanación. Eso es quince días más. Si en cualquier momento un licitador ve que otro no tiene algún tipo de documentación, también puede reclamar. Y entonces todo eso va haciendo que se retrase el proceso de adjudicación. Por lo tanto, puede durar tres meses o puede durar seis meses. Bueno, igual te doy una sorpresa esta antes, porque no ha tenido ningún tipo de incidente en la contratación. Es un tema más puro administrativo. ¿Sí? SEÑORA PRESIDENTA. Sí, otra cuestión. En el tema de la subvención de consumencia antes, quería saber en qué es el reconectado, porque aquí han contestado y han comentado que están viviendo el problema de los rescatos, que todavía no han pensado en el caso de límite o el reconectado. Bueno, entiendo que ese es un tema que lleva personalmente mi compañero Cristóbal Garri. Seguramente se pronunciará sobre eso en las próximas horas o en los próximos días. No podría yo solventar esa duda. ¿Sí? Pues nada, muchísimas gracias. Y en Ojen, ya saben ustedes, hemos tenido el gran festival de cante flamenco, Castillo del Cante, el 46 Festival de Cante Flamenco. Anteriormente ha habido dos preliminares, así que el viernes tuvimos la segunda preliminar, que fue presentada por Paco Vargas. Estuvo al cante Sebastián Heredia Santiago, Cancanillas de Marbella. Y a la guitarra estuvo Nono Reyes. También tuvimos una bailarina muy jovencita, muy guapa, que bailó fantásticamente bien y que se llama Macarena López. Fue acompañada a la guitarra y al cante por Juan de Mairena y Cristina Tabor. ¡Gracias! 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 Si yo tuviera la luna, se la daría yo a mi madre. Y a mi madre se la doy, que siempre se acuerda esta oscura. A mi madre se la doy, que siempre se acuerda esta oscura. A mi madre se la doy, que siempre se acuerda esta oscura. A mi madre se la doy, que siempre se acuerda esta oscura. A mi madre se la doy, que siempre se acuerda esta oscura. A mi madre se la doy, que siempre se acuerda esta oscura. Dos verejitas y cuave, 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 cuave. Cuave, 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 cuave. Cogeis y cola de mi gusto Inhiperdicionado A deseo No quiero nada contigo yo no 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 Malas entrañas, malas entrañas Cuando tú rezas Dios engaña Cuando tú rezas Dios engaña Así me gusta, así me gusta Vivan los niños, vivan los niños guapos Sí, vamos a un cantecito Dos letritas de tiento con tango Y con el permiso de todos ustedes, señores, señoras Se lo quiero dedicar A la mejor artista que ha dado España Que se llama Cañeta de Málaga Que pide un aplauso para ella y para su marido Salazar Para los dos Porque los dos son dos fenómenos Muchas gracias 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 Vivan las campanas flamencas Yadja Yadja Moraito como lirio 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Y ya el sábado por la noche tuvo lugar el gran festival de cante flamenco, el 46 Castillo del Cante de Ojen. En él actuaron Arcángel, María José Santiago, Duquenque, Rancapino Chico al baile y la farruca y el carpeta. Empezó todo a las 10 de la noche fue presentado por Salvador de la Peña y el aforo fue limitado por la medida anticovid. Faltaron entradas, bueno, a reventar porque aquello estaba lleno completamente, se vendieron todas las entradas, tanto por internet como allí en la puerta del colegio público donde se celebró y se quedó numerosísimo público fuera. Una verdadera pena, una verdadera pena, una verdadera pena, una verdadera pena, porque fue un festival fantástico, como todos los que hace Ojen. Hoy estamos con un festival de esta envergadura tan grande como tiene. Bueno, significa sobre todo después de la pandemia que hayamos podido recuperar un festival como es nuestro Castillo del Cante, con la tradición que tiene, pues para nosotros nos llena de ilusión el poder estar esta noche aquí, ya iniciando, ya está Salvador de la Peña presentando, nos llena de ilusión y además con un lleno rotundo porque la gente ha visto que cumplimos las medidas de seguridad y además que se puede disfrutar también del arte y la cultura que tan castigada también ha estado con la pandemia. Así que para nosotros encantado y siguiendo con nuestra tradición porque para Ojen el Festival Castillo del Cante pues está metido ya dentro de nuestro ADN y año tras año no se entiende Ojen si el primero de agosto que tengamos nuestro festival. Bueno, aparte de este festival tenéis organizados más eventos para este verano, para lo que queda de verano o aquí se acaban los eventos. Sí, ayer tuvimos dos previas de flamenco gratuito en la plaza y estamos trabajando pero estamos viendo también un poco cómo va la situación de la pandemia, del COVID y hasta dónde nos van permitiendo. Pero queremos, tenemos ilusión y queremos seguir trabajando y por supuesto queremos ver a ver qué pasa con nuestra feria que es en octubre, a ver si la situación se normaliza y podemos tener una feria más o menos normal. Pero bueno, seguimos trabajando y nuestra ilusión y las ganas es que pueda haber muchos más eventos de este tipo. Y por último para acabar, ¿cómo ha ido el verano aquí en Ojen? ¿Ha habido mucho turismo? ¿Se ha notado el tema del COVID o ha habido bastante, no? Sí, con respecto sobre todo al año pasado que habíamos visto que tuvimos que suspender todo con la pandemia, hemos visto que se está incrementando, está subiendo y que por supuesto se ven números buenos de mejoría. Las terrazas de los bares por la noche están llenas, se ve mucha asistencia y con lo cual para nosotros encantado de que esto sea así, de que se vayan completando pues otra vez la normalidad que todos queremos. Pues muchísimas gracias y espero que todo el mundo venga a visitar a Ojen, que es un pueblo muy bonito y maravilloso y que vaya muy bien esta noche también. Esperemos, por supuesto. Gracias. Nos encontramos aquí con Arcángel hoy en el Festival de Flamenco aquí en Ojen. Bueno, ¿qué significa para ti estar en un festival de esta envergadura aquí en Ojen? Bueno, pues cualquier oportunidad de estar en esta época tan difícil que estamos viviendo encima de un escenario es para celebrarla. Pero especialmente en Ojen es un pueblo al que me siento muy ligado porque vine la primera vez siendo muy joven, muy niño. Sigo teniendo la oportunidad de volver y es un pueblo del que guardo un recuerdo en mi memoria muy bonito. En el que incluso puedo decir que tengo amigos a los que saludar y a los que celebrar, encontrarme. Así que bueno, para mí es una cita muy especial, muy bonita. ¿Hay algunos proyectos futuros que nos puedas contar? Bueno, ahora mismo el próximo disco que estamos ahí intentando relanzar después del parón que hemos sufrido, como es obvio, por la pandemia. Y bueno, y las actuaciones que estamos ahora mismo en el verano de manera más inminente. Perfecto, pues muchas gracias y espero que te vaya muy bien hoy en el escenario. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias. 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 Muchas gracias. Si tienes un aceite de miedo Si tienes un aceite de miedo Ando y volé con la bandera Si tienes un aceite de miedo Si tienes un aceite de miedo Si tienes un aceite de miedo Se comedian en Estados Unidos Si tienes un aceite de miedo ¡Gracias! 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 ¡Viva! ¡Gracias! ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!